Hola que tal, yo soy María y bienvenidas a un nuevo vlog Hola chicas, antes de empezar el vídeo os quiero hablar un poquito de las nuevas promociones de Aliexpress Choice Aliexpress Choice es una sección de Aliexpress con precios super competitivos, entregas en 10 días y devoluciones gratuitas Y ahora ya sé que sí, os dejo con el vlog Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo día conmigo, o mañana, o no se sabe, ya sabéis que en mis vlogs se sabe cómo empiezan pero nunca cómo terminan Y sí, os saludo con estas pinturrias, porque me acabo de bañar, me lavo el pelo Y como me voy a peinar y tal, digo, pues oye, aprovecho y se lo enseño a mis chicas Así ven como me pongo los pelos en condiciones, bueno en condiciones te quiero decir, porque no me los pienso poner en condiciones Porque yo no sé vosotras, las que tengáis el pelo ondulado, que me mató, no sé si os pasa, las que tenéis el pelo ondulado En verdad es guay, como te he dicho es guay, en verdad está bien tener el pelo ondulado porque se riza con facilidad y se alisa con facilidad Pero trabajándolo ¿Y qué es lo que menos me gusta a mi dermo? Peinarme, efectivamente A mí llevarme, es que me pongo nerviosa Yo llevarme dos horas arreglándome el pelo, a mí me pone nerviosa Yo sé que hay muchachas que lo disfrutan, yo sé que hay muchacha que me va a decir ¿Por qué entonces llevar el pelo tan largo si no te gusta hasta dos horas peinándote? Porque sí, porque me gusta así, pero a mí no me gusta perder dos horas de mi tiempo en estar arreglándome el pelo Que ya te digo, que yo respeto a todo el mundo porque sé que hay chicas que lo disfrutan Yo no, yo me pongo nerviosa Entonces sí que es cierto que si me lo aliso y me lo trabajo para aliso, se me queda aliso perfecto Y si me lo rizo con productos y dos horas de rizado, pues se me riza mucho Pero hoy me voy a dejar, o sea hoy me voy a hacer lo más natural que yo me hago de que se me queda mi pelo ¿Vale? Pero secándomelo porque no me quiero ir con el pelo mojado Porque si no pareceré una loca los peines en cero coma Y quiero ir un poco peinadita porque vamos a hacer unos recaos y quiero ir ¿Tú me entiendes Mari? Entre tú y yo, peinar bien no voy a ir Pero con los pelos decentes Así que nada, eso hoy hace un día, hoy hace un día Mari O sea es que no me lo puedo de creer, hace un día espectacular Espectacular Y yo creo que hoy va a hacer calor porque son las 10 y media de la mañana Y hace calorcica Yo me he puesto la Rebeca esta Que esta Rebeca, yo sé que también despierta pasiones Está ahí divididas entre el amor y el odio con ella Pero yo la adoro, a mí me encanta Así chanel del mercadillo Es chanel del mercadillo A mí me encanta, de señora Pues nada chicas Que me voy a poner pelos de persona Me he venido al baño a peinarme, os he dicho Pero antes de peinarme, me voy a dar No sé, no se vea nada en este baño Qué desgracia Me voy a dar un repaso en las cejas Y en el bigotillo con ese cacharrito Que ya os lo enseñé Ya os lo enseñé hace mucho tiempo Que era de Aliexpress Que sirve para eso Para depilar pequeñas zonas Pues rollo ¿Lo escucháis? Como agirando los pelillos Maravilloso Y me voy a dar Como todavía no me he echado la crema en la cara Me quiero dar un repaso En las cejas y eso Pues para tener ya la piel en condiciones Y muchas me dijisteis Que esto lo que hacía era cortar el pelo Sí, efectivamente Pero es que es un mito, Mari Que si tú cortas el pelo Luego sale más fuerte Sale barba No, Mari, no pasa nada Lo único es un efecto óptico ¿Vale? Si lo cortas el pelo Pues luego sale la base plana Y te parece que Que es como más duro, más tal Pero en realidad es lo mismo, vamos Lo que pasa es que si lo arrancas con cera o con pinza El pelo sale en puntita Y entonces parece que Está ahí menos Pero vamos Que es lo mismo Que el pelo te va a salir lo mismo, Mari Tú es que imagínate Si saliera más pelo Aceitándote con cuchilla O rasurándotelo con algo de esto No habría calvos No habría calvos Que estarían los calvos todo el día Pasándose la cuchilla por la cabeza ¿Me explico? Es un mito Que sale más pelo Si haces algo Así que dejadme que me voy a pasar esto bien Ya os digo Es de Aliexpress Los enlaces os los voy a dejar Todos en la cajita de descripción ¿Vale? Voy a ello ¡Gracias! 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 Pues ya tengo el pelo listo chicos Este es el resultado No lo tengo seco todavía del todo ¿Vale? Está húmedo Pero es que ya no quiero secarlo más Porque ya me agobio tanto rato Para definir Le he puesto esto de Mercadona Pero esto chicas no acartona nada O sea Yo es que no sé si lo podéis apreciar Pero no acartona nada O sea No te va a sacar más rizo del que tú tienes Pero para dejártelo así suelto Suave Sin acartonar Esto es una pasada Eso sin muy poca cantidad Yo tú fijaros que para mi pelo Yo me pongo dos Dos pumps Dos pumps enteros Porque me pongo uno entero Medio y medio O sea Y con eso tengo más que suficiente O sea Si tenéis el pelo más corto Calcular mucho las cantidades Porque como te pongas mucho Te puede apelmazar Y dejarte el pelo mal Y nada Me voy a Alicatar esta cara Voy a sentar la cara Y una muchacha Es que me da esta Pero yo Todo sea por ella Porque me dijo que lo hiciera igualmente Me voy a poner una pinza Así Nada Para sujetarme el pelo Para que no se me venga la cara Mientras me maquillo Y una muchacha me dijo que Esperarme A lo mejor Ahora parezco la novia cadáver Como os habéis quedado Que miedo Con la luz Bueno pues eso Que la muchacha me dijo Que me pusiera la Que Como me ponía la pinza Así Como yo me la ponía Y le dije que no tenía nada Que era coger el pelo Y poner la pinza Pero igualmente la muchacha me dijo Tengo la cama sin hacer Efectivamente Más rana que soy Pero es que estaba ventilando el cuarto Por casi levantarme Y meterme a bañar Bueno lo que os decía Y le dije que no tenía nada Y me dijo que da igual Que si por favor se lo podía grabar Porque no sabía como Pues yo os enseño Pinza Pelo Si es que no tiene nada O sea coges el pelo Que tú veas El pelo que tú veas Y Pones la pinza Ya está Como quede Si es que yo las pinzas Me las pongo como quede Y ahora ya te digo Ahora es para sujetarme Los pelanganos Para Para poderme maquillar Voy a empezar Os enseño Os explico primero Lo que me voy Lo que voy a utilizar Porque si no Luego os lo pongo a cámara rápida Y luego me decía Ay María Es que no me he dado cuenta De que es esto No me he dado cuenta De que es lo otro Me voy a poner el protector Con color este De Mercadona Solar Que es una pena Protección 50 Porque me tengo que poner Muy poquita cantidad Para no parecer Que he metido la cara En el azafrán Entonces pues yo no sé Que efecto estar haciendo De protector solar Cuando me toque echar Ya os digo La mínima expresión Para no parecer Que he metido la cara Así en azafrán Así que bueno Me voy a poner esto Me voy a poner El corrector Cover fix este De Mercadona Que es mi favorito Del mundo mundial En el tono 02 Me voy a poner Los polvos translúcidos Estos mates De Essence Que los adoro Yo no sé ya Cuántos he gastado Me voy a poner Amorocolorete Bronceador Dígase X Este Este De la paleta De La Golden Sugar Rose De Revolution ¿Vale? Yo siempre me pongo Este a modo de coloreto Bronceador ¿Qué más? Y también me lo voy a poner Un poquito en la cuenca Así como para darle Un poquito al ojo De colorcillo De rímel O máscara de pestañas Me voy a poner La Maxi Volumen De Mercadona Pero la marrón Que es Adoro En las cejas Me voy a poner Lo que me pongo siempre Que básicamente es El Make Me Brown Este de Essence ¿Vale? Que es como un rímel Que tiene un poquito de color Con un pincelito chiquitico Este para cejas Y en los morros En los morros En los morros Igual me pongo No sé si me pongo Me voy a poner esto Me voy a poner el aceite Este que es rojo Que como voy Llevo un poco de rojo Pero nada Es un aceite Que no da penas color Que es de Lancome Que lo que hace Es hidratar un montón ¿Vale? Porque es un aceite Ya os digo Después voy a utilizar De brochas Esta Que de Mi chino de confianza Sí Tengo brocha De Real Technique Pero esta Me gusta más La esponja De Juar de Princess ¿Qué más? Voy a utilizar Esta Para Colorete bronceador Que es de Un paquete Que ya os enseñé También en un holt De Aliexpress Os enseñé Este Que venían un montón De brochas En un En un set De Aliexpress Choice Aliexpress Choice Ya sabéis lo que es Precios súper económicos Envíos súper rápidos Y de buena calidad Porque ya os digo Yo Me encantan Este paquete de brochas Que lo pillé ahí Y eran Un montón Un montón Un montón Un montón Un montón De brochas Y esta de Aliexpress La voy a utilizar Para el colorete Y esta también De Aliexpress Choice Que tiene el mango De mármol Que también venían En un montón O sea Es que venían igual 10-12 para ojos Y es la que voy a utilizar Para ponerme la sombra Un poquito En la cuenca ¿Vale? Y yo creo que yo no voy a utilizar Nada más Así Coño Para ponerme los polvos Por toda la cara Voy a utilizar esta Que es de W7 ¿Vale? 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 La tengo cara de persona Mari Esto ya otra cosita ¿Eh? Veas la diferencia de color No me lo digáis Porque yo ya me veo Yo ya me veo Y mirad el aceite Que mono Le voy a hacer un batido A mi hijo Le voy a hacer un batido A mi hijo De platanito Y voy a utilizar El invento del siglo La mini batidorita esta Inalámbrica Que adoro Porque es lo que Os dije en su día También os lo enseñé Ya en un hall De Aliexpress Choice De hace tiempo Y es lo que os dije A mi esto me viene de maravilla Porque yo antes tenía La grande de vaso Que mi hija rompió el vaso Pero que pasa Que para hacer un batido Que es como era el caso Que solo quiere un batido Mi hijo Yo tenía que sacar La batidora grande Y utilizar La batidora grande De manchar El vaso De la batidora De cristal Que sabéis Lo que eso cuesta De lavar Para un triste batido De esta manera Es un batido O sea Es un batido Este vaso Además luego Tiene su tapa Para podértelo llevar A donde tú quieras Que no va a ser el caso Él se lo va a tomar aquí Pero bueno Es que tú haces el batido Y se lo das así Tal cual Con el básico este Manchas O sea Las cuchillitas Y el vasitico Así que le voy a hacer Un batidito Nada De plátano Con leche Básico Porque le duele Un poquillo la tripa Y cuando Él es así de raro Ya lo sabéis Que él no toma leche Por las mañanas Que tal y que pascual Pero si él se nota así Se toma un batido De plátano Que le gusta Es raro El chiquillo Pues sí Es hijo de madre ¿Qué hacemos? Le voy a hacer el batido ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a hacer listas Chicas Ya recogí un poco La habitación Que era necesario Y este es el looking La chaqueta Esta de Chanel Falsa Bueno De Chanel Falsa Vosotras me entendéis De inspiración De esta turbia De este estampado Que es tan así Que ya os digo Que es amor-odio con él Después me he puesto Voy de Muy sencilla Pero cómoda Para hacer Ya os digo Recaus Vaquero Y las Vans Las Vans Estas de plataforma Y me he puesto Este chalequillo corto Porque hoy Que parece que hace bueno Me voy a poner El chalequillo corto Que abriga menos Obviamente Así que nada Chicas Este es El look del día Y nos vamos corriendo Que aún llegamos tarde Chicas Estoy Me he pegado Una siesta Pero Mira Mira los pelos De pelucos Me he pegado Una siesta Pero de esas que No sabes Cuando te has despertado En qué día En qué año En qué universo Pues así Es la siesta Que yo me he pegado ¿Vale? Yo no estoy acostumbrada A dormir siestas No por hacerme la fina Ni la productiva De decir No, yo no duermo siesta Yo no me suelo echar siestas Más que nada Por eso Como me despierto De malamente O sea Es que me despierto Súper, súper, súper Cabezona No sé Me despierto mal No me sientan bien A mí las siestas Así que ahora Me voy a beber un café Para poder ser algo productiva Porque si no Ya os digo yo Que no voy a ser nada productiva Porque Me he quedado durmiendo Viendo Juegos de Tronos Chicas Juego de Tronos Que me he enganchado Yo ahora Juego de Tronos Ahora me he enganchado Yo a Juego de Tronos ¿Vale? O sea Tiene tela marinera Pero yo hago esto Y yo es que soy muy así Siempre me pasa Cuando sale una serie Así que todo el mundo Está viendo la serie Todo el mundo está enganchado A la serie A mí no me da por verla Es como Me aborrezco De escuchar a la gente Me aborrezco De leer de la serie En todos los internetes Y digo pues yo ya no quiero verla Y cuando pasa el tiempo Y ya nadie habla de ella Pues entonces Cuando a mí me da por verla Yo es lo que me ha pasado Con Juego de Tronos Que Que me ha dado por verla ahora Y ahora estoy súper enganchada Me costó de engancharme También te lo voy a decir Mi amiga Natalia Tenía un drama Porque para ella Es la mejor serie Del universo mundial Y a mí No me he enganchado No pero ya me he enganchado Ya me he enganchado Ya ve si me he enganchado Ahora lo que es que No puedo soltarla No puedo soltarla Yo digo me he quedado Dormida viéndola Dios sabrá Por el capítulo Que me habré quedado Me he hecho un cafelito Ya os digo Para ser persona Le voy a echar Yo siempre le he hecho Un poco más de leche Y le voy a utilizar Esto para hacer la espumita Que me encanta a mí O sea me encanta Y me encanta así Porque ya sale Con un montón de espuma Más la espuma Que yo le voy a hacer Este batidor También es de AliExpress Chicas Os lo enseñé también En algún vídeo Antiguo Que es un batidor De AliExpress Choice Y me encanta Me encanta hacer Espumita con esto Pues chumina de la vida ¿Qué vamos a hacer Mari? Pero Pero mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Pues eso Que estoy súper enganchada Juego de dronos O veis las series Cuando os tocan Ya os digo Que yo Lo suelo hacer Muy de costumbre esto De ver las series Cuando Cuando todo el mundo Ya las ha visto Y tengo un montón De cosas que hacer Y lo que más rico Madre mía Y si le pongo azúcar Muchas veces Preguntan Mari, ¿tú le pones azúcar Al café? Si le pongo azúcar Y le pongo No poco azúcar Voy a poner una buchadilla Le hace poner la babacilla Que esas otras Tengo que sacar La babacilla Pero Vosotras ya sabéis ¿Qué es lo que más odio yo En este mundo? Sacar la babacilla Efectivamente Así que Le pongo dos cucharadas Y media de azúcar Si soy Si soy Malísimo Tanto azúcar Pero bueno Es que si yo no me lo puedo beber Me voy a beber el cafelito A ver si Si revivo Estoy aquí abriendo el café Y me quiero hacer las uñas No sé si voy a sacar fuerzas Para hacérmelas Me las quiero hacer Me las quiero hacer Porque es que esto ya es que haya de estas uñas Ya sabéis que yo antes me las hacía siempre De acrílico O de semipermanente Pero Tengo alergia Entonces no me las puedo hacer Pero me las quiero hacer Y ahora ya tengo los dedos Mejor ¿Os acordáis que tenía los dedos vendados? Bueno mejor Tengo la jemita en grande viva Pero que ya no me duele Para como me dolía Entonces Ya tengo los dedos Mucho mejor Del brote de alergia Que me dio Y digo Que cara por favor Y Me las quiero hacer Pero me las haré Con pintaguñas normales Y corrientes De toda la vida de Dios Vamos Pero si me las quiero hacer Pues para quitarme ya Esas cutículas Limar un poco esta uña Y arreglarme un poco estas manos Porque es que yo no sé si os pasa Pero De estar acostumbrada A llevar muchísimos años Haciéndome las acrílicas Haciéndome semipermanente Llevarla siempre arreglada Siempre con diseño De dos años para aquí Que no me las puedo hacer Es asqueante Porque siempre me veo las manos mal Por más que me las pinto Con pintaguñas normales Pues ya sabéis Entre el fregoteo Los líquidos Esto Lo otro Las cosas de la casa A mi me duran un día Un día Y me da por saco Hacerme las uñas Para el día siguiente Tenderme que cambiar la uña otra vez Pero bueno Es lo que hay Tampoco soporto las uñas escancarillas O sea Es lo que menos soporto de este mundo Yo cuando me las hago Y ya veo que se me levanta una uña Que no sé qué Que no sé Me las tengo que quitar O sea yo no puedo llevar uñas Así escancarillas Porque me da mucho coraje Así que eso es lo que quiero hacer Sí Eso es lo que quiero hacer Madre de pelos Estoy esperando a que venga mi hijo Que ha tenido un partido Y cuando venga No sé si va a querer comer algo Merenda Algo Lo que sea Y si no Me pondré a hacerme las uñas Si me hago las uñas Os lo enseñaré Para que vosotras veáis Como yo me las hago Ya os digo En la casa Normal Sin permanente Sin acrílicos Sin gel Y sin nada Con pintaguñas normales y corrientes De toda la vida de Dios Si las hago Os lo enseñaré He venido a mi cuarto Chicas Para buscar las cosas De las uñas Y mirad a quien me encuentro Que hace mucho Que no os lo enseño Wilson Wilsito ¿Dónde estabas tú durmiendo madre? ¿Eh? Soy la única que pone voces absurdas Cuando habla con sus animalicos Porque yo pongo unas voces de pava Que me sorprendo de mí misma Ese es su sitio favorito del mundo Para dormir Aquí Justo aquí Entre medio de las dos almohaditas ¿Verdad? Mis chicos Desmontas la cama Pero bueno Ese es su sitio favorito Para dormir ¿Y qué cuadro? ¿Y qué cuadro de gato? Vamos a ver si nos enseña la carita ¿Qué pasa? Cosa guapa Que no se puede ser más guapo ¿Qué? ¿Vienes tú? Por ahí viene uno Que está escuchando halagos Y está diciendo ¿Para quién son todos esos halagos? Tengo ahí la escoba y la pala Efectivamente Porque estaba riendo arena del Wilson Que me la he liado parda con el arenero ¿Qué pasa? Tú estás escuchando halagos Que no son para ti ¿Verdad? Claro Ah, espérate Que el otro también ha escuchado Bueno Si es que encima soy celoso Si es que encima soy celoso Eso, tírate Hijo mío Pues eso Ahí os dejo Ahí lo voy a dejar durmiendo Voy a coger las cosas de las uñas Y aquí voy a dar por finalizado El vídeo, chicas Como habéis visto No me hice las uñas Es de día Es al día siguiente Pero al final Se me complicó la noche Y no pude hacerme las uñas Como estáis viendo No me las he hecho Entonces pues no os lo he podido grabar Obviamente Hace como mucha luz ¿No? Me estáis viendo así Como parezco Un caminante blanco Pues eso Que hasta aquí el vídeo de hoy Las uñas Si me las hago esta semana Os lo grabaré en otro vlog Porque sabéis que estoy a tope Grabando vlogs Así que si me hago las uñas Os lo grabaré en otro vlog Seguro, segurísimo Recordad que todos los productos De AliExpress Choice Que os he ido enseñando Durante el vídeo Vais a tener los enlaces Todos en la cajita de descripción Con el link directo Para que vayáis a echarle un ojo Así que nada, chicas Millones de gracias Por estar un día más aquí conmigo Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Me regaláis un me gusta Que me hacéis súper, súper, súper feliz Yo espero que estéis todas súper bien Que vuestras familias estén súper bien Que os mando un besazo enorme Donde quiera que estéis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós